Parece que no lo conoce. Distintos estudios en Argentina muestran que para abastecer el crecimiento de la población de un punto porcentual dadas las rigideces del mercado laboral es necesario crecer 3%. Por lo tanto, ni agancho con ese 4 mentiroso de arrastre estadístico vamos a poder compensar el aumento de la oferta de trabajo porque para lograr eso, por lo menos necesitaríamos expandirnos el 7%. Por lo tanto, es mentira que el salario real va a subir. No es cierto. Y si lo quieren hacer por más fuerza, si lo quieren hacer a fuerza de apriete, si lo quieren hacer a punta de pistola, le aviso algo, va a aumentar el desempleo, va a aumentar los pobres, va a aumentar los indigentes y va a fomentar a una mayor catástrofe social.